Hoy le cambiaste la imagen a una mujer fabulosa, tu único hijo se casa, y ella pues quería estar deslumbrante como cualquier mamá. Claro que sí, María, y ella como madre hizo muchísimos sacrificios, dejó todo de lado y hasta incluso tuvo dos trabajos para sacarlo adelante. Es la madrina de la boda y tenía que llegar fabulosa, así que nosotros la dejamos como una reina, vamos a verlo. No hay mayor amor que el de una madre a un hijo. Y es que Ana fue madre soltera y su vida entera la dedicó a su hijo. Me tocó ser papá y mamá de él, darle estudio, darle comida y luchar con él. Ana tenía muy clara su prioridad. Yo no rehice mi vida porque es verdad que él es un varoncito, pero yo tenía miedo, entiendes, de que llegara a mi casa a alguien que me le fuera a hacer daño, aunque él fuera varón. Esta mamá considera que su sacrificio valió la pena. Su hijo estudió, es un hombre responsable y está a punto de formar su hogar. Feliz y orgullosa. Si volviera a nacer, no quiero otro hijo. Bueno, y ahora lo que ya me faltaba, como dicen, para cerrar con broche de oro, él va a dar un paso muy importante, que es una bendición que Dios me está mandando, ¿me entiendes? Una recompensa de todas mis luchas y mis sacrificios. Así que no se diga más, los novios tienen que lucir radiantes, pero la mamá del novio no se puede quedar atrás. Vámonos ya mismo a Maribel de Spa. Horacio, ¿qué le vamos a hacer a Ana? Lo que le vamos a hacer es retocarle las raíces, vamos a hacerle ratitos en todo el pelo y vamos a cortar las puntas para darle un poquito de forma. Un poquito bastante de forma. Igual, bastante, sí. Vale, manos a la obra. Perfecto. A toda máquina comenzó la transformación. Dolor, corte, secado y el maquillaje fue en tonos café. Pestañas postizas, por supuesto. Luego de varias horas... Pero abren los ojos. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Qué bella! ¡Ay, qué linda! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Qué bella! Ana lució un vestido verde al que combinamos con accesorios espectaculares. Atrás quedó el look de Anita para dar paso a esta reina madre fabulosa. Pero esto no termina aquí. Llegó el momento más esperado. La gran voz. Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño de realidad, podemos decir, misión cumplida. ¡Ay, cuando yo bailo así, con Julián y Adrián, me tendré que poner más cara a prueba de agua. Bueno, le mandamos un beso grande a Ana y qué bueno que quedó divina y la pasó súper bien en la voz. Bella quedó y qué lindo se lo merecían porque fue una madre muy trabajadora. Gracias, de verdad, Kike, por ponerla tan linda. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.